Muy buenas y bienvenidos a Fotorruano. Hoy os contamos las nuevas dos ópticas de Canon. Canon ha presentado dos nuevas ópticas, un 24mm f1.8 macro y un 15-30mm f4.5mm f6.3mm. Empezamos por el 24mm. Un 24mm f1.8mm, muy luminoso, muy apetecible. Macro, podemos enfocar a 14cm. ¿Para quién es este tipo de objetivos? Paisajistas y sobre todo gente que hace vídeo. ¿Por qué? Nos permite hacer tomas de vídeo con un angular que deforma muy poco para el precio que tiene. Es una óptica de una calidad muy buena. Hemos estado haciendo unas pequeñas pruebas, estaréis viendo las fotos por aquí, en cuanto a distorsión y aberración cromática. Y es una óptica muy luminosa, con lo cual nos va a permitir hacer tomas con ese bokeh que nos gusta detrás. Y su opción macro nos va a permitir hacer tomas con un punto de vista muy interesante. Es una óptica que pesa muy poco, 270 gramos, con lo cual para todos los que utilizamos gimbal nos va a venir muy bien. Y la otra óptica es el 15-30mm f4.5mm f6.3mm. Un zoom angular que nos va a dar muchísimos y muy buenos resultados. Y nos va a permitir colocar la cámara en el escritorio para hacer videollamadas o hacer streaming. Para todas aquellas tomas que tengamos que hacer cámara en mano nos va a venir muy muy bien. Es una óptica muy compacta y solo pesa 400 gramos, con lo cual nos va a facilitar muchísimo la vida. Estas dos ópticas funcionan también con la R7 y la R10, con lo cual tendremos que tener en cuenta el factor de multiplicación, pero la bayoneta es exactamente la misma. Así que si tenemos R7 o R10, estas dos ópticas también las podemos utilizar. En cuanto al precio, el 24 va a estar en torno a 800 y el 15-30 va a estar en torno a 750. Un precio comedido para el rendimiento y la calidad óptica de estas dos lentes. Si los queréis probar, ya sabéis, nos escribís, nosotros os la mandamos, las probáis y así salís de dudas. A mí, personalmente, me han gustado muchísimo. A mí, personalmente, me han gustado muchísimo.